¡Ey, alma! ¡Ey! ¡Rá, tomá, tomá! ¡Tú! ¡Rá, tomá, tomá! ¡Tú! ¡Rá, tomá, tomá! ¡Tú! ¡Salaam-Alaikum! Kami ucapkan para umbangan Yang tertertega karen asalan Na, vi, kansu, nanjarú tamumat Tandamulía Salam-Alaikum Kami ucapkan para umbangan Yang tertertega karen asalan Na, vi, kansu, nanjarú tamumat Tandamulía Na, vi, kansu, nanjarú tamumat Tandamulía Nabi Kamsuna, Jalotam Umat, Tanda Uliya Assalamualaikum, kami uncakan para unbangan Nanta teka karina salam Nabi Kamsuna, Jalotam Umat, Tanda Uliya Ya ragu, na metzuara, kami la bilang Nantre tabler, kare na salam Nabi Kamsuna, Jalotam Umat, Tanda Uliya 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 ¡Os vas a llenar a mejorar las Survotas! Los vas a llenar a mejorar las N social con amor ¡Os vas a llenar a mejorar кожan! ¡Os vas a llenar a mejorar las Vandas! ¡Os vas a llenar a mejorar las HNs! Gracias. 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 ¡Fuerte aplauso para la gente de Florencia! ¡Increíble lo que han hecho! ¡Vamos! ¡Fuerte aplauso!